Hola a todos y bienvenidos al capítulo 4 del bloque o tema 1 o como quieras llamarlo. Sí, parece un poco complicado pero al final he querido dividir el curso en bloques o temas y dentro de cada tema pues hacer capítulos. Bien, ahora hemos visto diferencias entre la versión de pago y la versión gratuita, hemos visto también cómo instalar el programa y en el último capítulo vimos cómo funciona el gestor de proyectos. Ahora, una vez que abrimos el programa por primera vez, vamos a echarle un vistazo a la interfaz. Al principio parece bastante complicada pero no lo es. Lo primero que tenemos que saber es que en este programa trabajaremos por módulos, que sería esto de aquí. Es como unos espacios de trabajo, por ejemplo, si nos vamos al primer módulo que pone medios, esto nos permitirá pues gestionar todos los materiales que queremos importar al proyecto, es decir, tema de música, tema de vídeos, imágenes... Cualquier cosa que queramos importar lo podemos organizar aquí. Veremos que aquí en la parte de arriba ya nos aparecen los dispositivos de almacenamiento que tenemos y podemos buscarlos directamente desde aquí o podemos soltar y arrastrarlos en la propia bandeja. Si no, otra opción que podemos hacer es pulsar control y y se nos abre el explorador. Iremos viendo durante todo el curso, módulo por módulo, de hecho haré un vídeo para cada interfaz. Ahora lo vamos a ver un poquito por encima y nos dedicaremos a mirar espacio por espacio cómo funciona. Por ejemplo, en este módulo podremos tener una organización muy detallada porque además podremos crear bandejas inteligentes y todo esto. Al final, el hecho de ser organizado en un proyecto nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar. Si pasamos al siguiente módulo, que sería el de montaje, esto estaría pues más enfocado a la velocidad. Imagínate que quieres hacer un vídeo tutorial, algo sencillo, en el que no tienes que aplicar muchos efectos, sino cuatro zooms y poco más. Esto nos permite volar, ir súper rápido para poder hacer este tipo de edición. Es como una especie de módulo edición, pero más reducida y más enfocada a eso, a ir rápido. Después tendríamos el módulo edición, que este ya es un módulo mucho más completo que el anterior, el de montaje, en el que además de hacer el montaje del vídeo, podremos modificar efectos, modificar también el audio. Es una edición mucho más completa y que podremos personalizar muchísimo más. Y en el caso de que ya quieras profundizar en los efectos, cosas que no podamos hacer ya en este módulo, nos iríamos al de fusión, el terrible módulo de fusión que tanto miedo da. Esto es parecido al programa After Effects, pero estaría incluido ya directamente en el propio programa para editar el vídeo. Aquí pues, por ejemplo, podríamos hacer animaciones, crear efectos, textos en 3D, movimientos de cámara y cosas así. Lo bueno que tiene de poder compartirlo en el mismo editor es que no tienes que ir cambiando de programa. Este módulo de color, que ya lo miraremos en profundidad, nos sirve para hacer las correcciones y muchísimo más para máscaras, cromas y esto da para unos cuantos vídeos. Porque de hecho, si no tengo malentendido, esto se vendía hace años como un programa aparte y ahora nos vendría incluido como un módulo, por lo que tenemos todo unificado y esto nos viene súper bien. Lo mismo nos pasa con el módulo de sonido. Esto sería una especie de Audacity o Audition de Adobe, pero vuelvo a decir lo mismo y soy muy pesado en esto, pero es que está todo integrado. El hecho de poder modificar aquí una pista de sonido y que ya me aparezca modificada en el módulo edición, esto lo iremos viendo, esto nos ahorra muchísimo trabajo. Además de que no tendremos problemas de formatos ni tener que importar, exportar, nada, al poder trabajar en el mismo programa lo tendremos todo al momento. Lo que edite aquí en sonido lo tendré al momento en edición, lo que edite aquí en color también lo tendré en el módulo edición. Al final lo que necesitamos es esto, velocidad y que esté todo integrado para que no haya fallos. Y además tenemos un módulo de entrega. Tenemos un espacio de trabajo dedicado simplemente para exportar el vídeo. Aquí tendríamos distintos formatos para poder exportar que nos vendría pues por defecto ya. Te cambia la configuración para cada una de las exportaciones. Podríamos vincular la cuenta de YouTube, de Vimeo, de Twitter, incluso de Dropbox y entonces cuando haces la exportación directamente te lo sube a la plataforma. No lo acabo de ver yo el que porque siempre me gusta después revisar el vídeo. Pero bueno, que sepas que tienes esta opción para poder directamente subirlo. Una vez que elegimos el formato que queremos le daríamos agregar. Lo tengo deshabilitado porque no tenemos nada que renderizar y se nos añade a esta cola de procesamiento y tendríamos una lista con las tareas pendientes para poder renderizar. Aquí en la parte de abajo en la esquina inferior derecha veremos que nos aparecen dos iconos, el de una casita y el de herramientas. Si le damos a la casita se nos abre otra vez el gestor de proyectos, el que hemos visto en el capítulo anterior. Aquí pues podríamos ir directamente a otro proyecto, crear uno, exportarlo, lo que queramos. Y en la herramienta aquí veríamos la configuración del proyecto por ejemplo. Entre otras cosas aquí en los ajustes del proyecto podemos ver la resolución. Lo que comentábamos en el vídeo anterior de las diferencias entre la versión estudio y la versión gratuita es que por ejemplo podremos exportar en la gratuita hasta el Ultra HD que sería el 4k. A partir de ahí estas resoluciones no estarían disponibles, simplemente la de pago. Pero recuerda que aunque exportes en 4k en la versión gratuita ninguna tendrá marca de agua. Aquí tendríamos pues bueno las configuraciones básicas para poder modificar cosas del proyecto, gestión cromática, los ajustes predeterminados, subtítulos, etc. En la parte de arriba tendríamos el típico menú que nos aparece en los programas de edición. Si te fijas tenemos para cada espacio de trabajo una cajita con herramientas. Si desmarco esta opción pues quitaríamos la barra donde aparecen los módulos, en la parte de abajo. También podremos quitar módulos de la barra de abajo, en la parte donde nos aparecen toda la lista de módulos. Imagínate que por ejemplo no utilizas el módulo montaje, siempre te vas directamente a edición, pues si desmarcas montaje vemos que de la parte de abajo desaparece y nos queda más limpia. Eso ya son gustos. Yo suelo dejar todo aunque no lo utilice y ya está. Tendríamos después pues lo típico de crear proyecto, guardar cómo, importar, exportar. También podemos acceder al organizador de proyectos, tareas de edición, de recortar, línea de tiempo, todo esto lo iremos mirando. Y algo muy importante para la interfaz y con esto ya vamos terminando, en cada una de las pestañas o de los módulos como quieras decir, tenemos esto en la parte de arriba. Si clicamos en panel multimedia, da igual en el espacio de trabajo en el que estemos, nos va a abrir pues donde tenemos todos los materiales, todos los vídeos, los clips, el sonido, imágenes y eso. Da igual en el espacio de trabajo que esté, que si le damos a efectos nos abrirá el panel de efectos, si le damos a panel multimedia nos abrirá el multimedia, igual que con la biblioteca de sonidos. Si mantenemos los dos abiertos, por ejemplo, porque estamos agregando efectos al igual que estamos con el organizador del panel multimedia, podemos tener los dos y verás que se divide la pantalla podremos seguir trabajando en esta parte del espacio y con esta tendríamos esto. Si por lo contrario quiero que la barra de la línea de tiempo siempre esté disponible, clicamos aquí y veremos que como que nos bloquea este espacio. Ahora por mucho que vaya abriendo las ventanas, esto siempre estará bloqueado. Aquí pues no podremos modificar o cambiar el tipo de ventana, es decir, si ahora yo quiero que el inspector, el marcador o los metadatos, el mezclador, quiero decir, lo pueda poner por ejemplo en la parte izquierda, no puedo coger y arrastrarlo y cambiarlo, como eso sí que pasa en Premiere por ejemplo. Aquí lo máximo que nos deja es cambiar el tamaño, cambiar el tamaño de las ventanas. Pero a la que vas ganando un poquito de experiencia y te vas soltando con el programa, verás que es muy intuitivo y la verdad que funciona bastante bien este tipo de interfaz. Como cada una tiene su módulo de trabajo, te acabas acostumbrando y sobre todo el tener panel multimedia y efectos a un clic en el espacio en el que estés, nos viene súper bien, porque si ves una vez que abres efectos pues tienes las transiciones de vídeo, las transiciones de audio, los títulos, efectos, generadores y todo esto. Así que bueno, ahora que hemos echado un vistazo por encima, vamos a repasar en el siguiente módulo, atajos de teclado, cómo configurarlo y te voy a mostrar los que más utilizo yo para editar a diario. Así que nos vemos en la próxima. ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!